No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un hecho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle Comí la comida completa, quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba y me sigo a tu D En la disco mirándolo vi, se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louisville, me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados, me dejó que le grabe un beat Ese día es que le extrañaba, en verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti, soy yo que sí Cali B, quiero verte con los chaco brulí, estaba mirando el video Y si, vamos a verte como ese parrín, todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Que cuando se mueve se pasa, y yo lo entiendo es un misterio No hay gente entre nosotros, no soy caprichosa, no hay cosa celosa Pero no la voy a compartir, ese cake voy a partir No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros No hay gente entre nosotros, no hay gente entre nosotros I know, wonder if you need me again I'll be gone soonён cuz I can't hear you Talking about me and I miss you Don't know how to turn it back I'll be gone so long cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you're not a dummy I'll try to figure out and come If you say it's over I won't come to you ever I'll try to figure out and come And I know, I know Wonder you needs me again I'll become so numb Cause I can't hear you talking to me And I miss you Don't know how to turn it back I'll become so numb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back Okay, okay Bro, ajá, sí Dímelo cuaco, paulo, voy Nunca me viene mal Salir a tomar aire y no ver a nadie Así por lo menos pienso Que si tengo tiempo pa' mí Casi ya no puedo dormir Siempre estoy atento al ring Para cuando me llames Estoy un poco ready pa' ti Porque tengo que estar a mil En el juego pa' no dormir Que ninguna sanguijuela Ande cerca, ando clean Estoy cansado Siempre que quiere llama Y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Ya estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos A lo mejor salgo Y aunque ando lento enero no me tardo Y le pongo hielo a ese trago amargo Porque el estrés nunca sirve de algo Me tomo mi tiempo Y voy sereno Porque ya no debo acelerar al pedo Y ahora lo siento Llámame luego Ahora no puedo Porque estoy en el ruedo Porque voy flexi Mi mamá feliz Mi cuenta me banca Mi banda ready Y no se confundan Porque no hay peli Si no más de uno Se come la serie Estoy cansado Siempre que quiere llama Y me tiene a su lado Ya son las tres Y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado De esos tragos Que no me dejan dormir Despierto al lado De esa nena que ayer conocí No sé qué hago Pero ya estoy pidiendo el remis ¿A dónde vamos? Ya me está escribiendo la otra guía Estaba ya yendo a dormir Después de volver por aquí Estoy mareado Ya todo borracho Pero ahora sí lo esté claro Pasa que no aguanto mami Cuando nos miramos Pasa que no aguanto mami Cuando nos miramos Ando flexiando yo por cada lugar Me está llamando pa' que a mi plaza suba Y ella me busca con un ron de uva Me lleva de la mano para los puras Estoy cansado Siempre que quiere llama Y me tiene a su lado Ya son las tres Y estoy pasándome de tragos Ya estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres Y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Tiene control